Bueno, estoy encarnando filetito de anchoa que preparo yo, pintado, previamente preparado, con magrosito chico, para ver si pica pez de red. El mal está fuerte, pero bueno, vamos a esperar que se calme. Hola, hoy estamos ensamblados, venimos a pescar con mi papá y sacamos un pez de red. Ahora nos cambiamos de lugar y vamos a ver si podemos conseguir sacar otra cosa. ¿Y cómo te llamás vos? Yo me llamo Jazmín y venimos de Guayaí. Ah, y bueno, le mandamos un saludito a mamá, a la hermanita. Sí, le mandamos un saludo a mi mamá, a mi mamá Antonella y a mi hermano Adriana. Bueno, un besito para todos entonces. Chau. Muy buen resultado, con el filetito de anchoa y el magrosito, filetito que prepara Miguelito. Bueno, la verdad es que hay pique. Cambié de lugar, me vine donde no había gente. Y hay lugar, hay pique. Pero ya estábamos muy apretados, muy apretados. Recién pasó mi amigo Juancito, Juan Ramón, especiales. Ellos estaban en el fondo, me dijo que no se podían tener los plomos y ahora se corrieron al rincón del banco. Acá la Santita, tratando de sacarse su muy buen pejerrey. La verdad que es una alegría poder estar de nuevo al lado del agua después de casi 15 días. De noche no me deja dormir la tos, pero yo me siento bien. Ahora tenemos una lucha con el cardiólogo, pero esa es otra historia. Acá paró mi amigo Oscar Solano. Él estaba más arriba y no lo dejaba pescar a correntada tampoco. Ahí la Santita trae pescadito. Ayer hablé con Diego y Rebeca de Bariloche, les quiero mandar un abrazo. Sé que están con algo nuevo también. En un cerro, qué lindo. Ellos trabajan con cerveza artesanal, entre otras cosas. Este pescadito, si lo saco, es para Mercedes y para Pedro que están por venir. La verdad que ayer hubo un viento sudoeste tremendo. Antes de ayer también. Pero ayer fue tremendo. Por eso el estado del mar. La marea fue muy alta. Porque si no, estaría mejor el mar acá. Ahora vienen tres días, bueno, sin mucho viento prácticamente. Por ahí rotando un poco, pero nada grave. Se tiene que calmar el mar. Afuera ni hablar, pero acá también. Porque si no, muy fuerte se genera mucha correntada. Hoy había Yuyo, cuando llegamos nosotros. Y estaba mi amigo Chucky temprano. Con su hija Jazmín. No sé si traerá algo la sandrita, pero la mandé a sacar la caña porque casi un rato largo estaba. Opa, el vecino ya está medio empujando. Ajá. No, no, ya salió fácil. Esas camionetas tienen un buen motor. No, no, no traía nada. Decía que necesitamos que se calme el mar. También que se calme un poco la lepra que hay, ¿no? Porque en el caso nuestro personal viene bravo. Epa, ya está picando. Claro. Hoy, después de mucho tiempo, la vemos a Estela Estela es esa señora que está allá La señora de Oscar Solano Es docente acá, antes era Lincoln Muy buena pescadora, se le fue el pescadito a Sandra Este fue Hermoso doblete de Sandrita La verdad, estoy sorprendido gratamente con la pesca Muy linda cantidad de pejerrey Ahí trae la sandrita Qué suerte, qué suerte Nuestro retorno Hermoso pescadito Bueno, puedo anunciar que mi mamá anoche sacó el pasaje Así que tengo una gran alegría que va a venir Josepina Más allá de que pesque y todo La extraño Y bueno, la verdad que a nosotros también nos hace falta un poco la visita Estamos muy solos nosotros Hicimos una gran apuesta y Bueno, está costando mucho Pero Estamos felices, pero bueno, claro Estamos solos Me parece que trae pescadito la sandra ¿Sí? Sí, sí Así que gente ya saben, eh Josepina en camino al día Bueno, nos vamos, nos vamos Después de una excelente pesca acá con la sandrita Se vino viento helado Frío, yo vinando No, 15 días ya adentro No, no Me voy a la cama No sé si acá no tenemos la última pescada Me voy a la cama Ya no tenemos más cámara Las pilas ya no aguantan más No sé cómo filmar un poco Ya lo comenté Y el teléfono es una porquería Como podrán ver Bueno Un abrazo para todos Y gracias por estar presente Y me pongo muy contento De poder llevarles imágenes de Bahías en Blas